Hola, ¿qué tal? A toda la amable videoplatea, bienvenidos a otro rincón de nuestra revista Ángulo Crítico, esta vez con nuestro programa Acupuntura Ayerbe o Acupuntura Práctica. Pero quienes buscan en la web solamente este tema para interiorizarse un poco más, incluso colegas de habla hispana, de este milenario arte de curar, buscan en la web como Acupuntura Ayerbe y les va a salir solamente los contenidos de nuestro canal referidos a este arte de curar. Por supuesto, respondiendo lo que los mismos suscriptores nos solicitan, algunos de ellos interesados en este tema, estábamos viendo la vez pasada, que nos pidieron sobre la diferencia de los órganos Zhang, Fu y los puntos Yuan. ¿Qué relación hay de eso? Allá mismo lo repasamos. Pero no sin antes dejar de recomendar un libro, que nos piden también que de vez en cuando recomendemos alguna lectura, algo fácil de conseguir, ya sea por mercado electrónico o en algunas librerías de usado, se consiguen todavía. Hoy les voy a mostrar el libro de Mark Duke, Mark Duke, Acupuntura, el arte chino de curar. Muy recomendable para los que recién se inician y quieren profundizar un poco, está el tema también de los órganos Zhang, Fu, lo vamos a mencionar ahora. Aquí estoy rodeado de algunas ilustraciones que los invito a disfrutar un poco. Hacemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos una réplica de una ilustración del siglo XV del meridiano riñón. En el siglo XV se representaba de esta manera, ahí vemos todos los caracteres, denominando los puntos que son en total 27, el punto número 1 está en la planta del pie. Tenemos otra ilustración aquí, esta es una réplica del siglo XIII, representa el meridiano vasopáncreas, meridiano o canal, más precisamente dicho. La palabra meridiano la impuso la escuela francesa, con Georges Julier de Morand, pero los ying, ying se representan los canales, por donde circula el Qi, que es la energía. El meridiano vasopáncreas, con sus 19 puntos, el punto último está cerca de la axila, por allí, y el primero está por la extremidad inferior. Son ilustraciones medievales. Bien, nosotros entonces comenzamos a responder, le decimos al amigo que nos preguntó la otra vez, de los puntos Yuan. Yuan quiere decir puntos fuente. Los puntos fuentes tienen una característica, que son puntos vecinos a los puntos pasaje. Quiere decir que mediante unos canales secundarios, relacionan un punto ying, con un punto de un canal yang. Pero, ustedes saben que hay pares acoplados. Por ejemplo, los pares acoplados, tienen que ver con los órganos macizos, y las vísceras huecas. Los órganos macizos, se denomina ZANG, y las vísceras huecas, se denominan FU. Y ahí aparece esta palabra, ZANG, FU. Órganos macizos o llenos, y FU, órganos huecos o vacíos. A cada órgano ZANG, corresponde una víscera FU. Tal es el caso, por ejemplo, riñón, órgano ying, macizo. Le corresponde la vejiga, órgano yang, hueco. Los pulmones, órgano de tejido compacto, macizo, es ZANG, un órgano ZANG. le corresponde el intestino grueso, órgano hueco, FU. Al corazón, le corresponde el intestino delgado, al vaso, páncreas, le corresponde el estómago, y así sucesivamente. Lo podemos ver, en este mismo libro, en las ilustraciones, que ahí les muestro. Vean esto. Y tenemos un señalador, con los caracteres, de los cinco elementos. Aquí, madera, fuego, tierra, acá están invertidos, si es metal o aire, que es este, y agua, el último, porque va a engendrar de nuevo la madera. Así, bueno, es un señalador. Aquí está una ilustración, esto también de la edad media, donde se ve lo rudimentario, que era el conocimiento de la anatomía, o no sé si el conocimiento, o las ganas de representarla con fidelidad, porque le daban importancia más a la función, que a la forma. Aquí está lo que les decíamos, por ejemplo, están ordenados, en un libro del año 1600, los órganos sangue, el hígado, el órgano sangue, el corazón, fíjense, el vaso, órgano sangue, todos estos órganos sangue macizos, son a su vez, de característica ying, todos son ying, sangue es ying, los pulmones, también, órgano ying, y los riñones, los órganos, más ying de todos. Y luego, en el mismo libro de aquella época, las vísceras, fu, intestino delgado, intestino grueso, así era como lo graficaban, la vesícula biliar, el estómago, aquí está, con todos los caracteres descriptivos, la vejiga, la vejiga, estamos viendo, y el órgano triple calentador, que tiene que ver con la parte endocrinológica, todos estos son órganos fu, y hay un último, que es puerta de la vida, también conocido como pericardio, entonces, como ven, se corresponde, si bien las ilustraciones, son muy precarias, lo que más importaba, a los sabios chinos, de esta medicina, era el concepto, el concepto, el concepto, la función del órgano, no tanto, a lo mejor la forma, sino como circula el ki, en esos, ahora, para el momento de estimular, si yo tengo, una congestión, muy severa, en los bronquios, puedo estimular, el órgano sang, son los pulmones, pero puedo estimular, al meridiano acoplado, que es del intestino grueso, tocando un punto fuente, que conecta, con este, y ahí vemos, una tabla, le vamos a ayudar, hay 12 puntos fuentes, fíjense, ahí lo tenemos en la tabla, lo mostramos de este modo, para que puedan copiarlo, sacar una imagen de aquí, y tener un apunte, fíjense, la primera columna, ya arranca con pulmón, el punto 9, es el fuente, y le corresponde, al intestino grueso, de conexión, el punto 4, estómago, el punto 42, le corresponde, el punto del vasopáncreas, 3, al corazón, el punto 7, le corresponde, el del intestino delgado, 4, entonces, como vemos, hay correspondencias, todo el tiempo, también correspondencia, en el orden de los elementos, de los 5 elementos, bueno, espero que haya sido de utilidad, no quiero terminar, sin antes dejar de responder, una cuestión, alguien nos preguntó, también, que le indicásemos, a algún punto, que compartiésemos, alguna estimulación, que le sugiriésemos, para tratar la hipertensión, por ejemplo, yo le voy a responder, a todas las personas, que solicitan, una indicación clínica, porque es un acto médico, la acupuntura, que estos son temas delicados, como para, dar una indicación, directamente, en la web, primero, que, la hipertensión, puede tener, distintas causas, puede ser de origen cardíaco, de origen renal, puede ser de origen hormonal, puede ser puramente, de tensión nerviosa, entonces, si es de origen cardíaco, tendríamos que tratar, un meridiano, canal del intestino delgado, algún punto de pericardio, si es de origen, de una diabetes, se complicó por ahí, tenemos que tratar, el meridiano vasopáncreas, si es de origen renal, vejiga o riñón, no es tan sencillo, decir, sugerir un punto, para combatir la hipertensión, porque primero, hay que hacer, una confrontación, con el paciente, interrogarlo, y hacer el diagnóstico, por los pulsos, que lo hemos explicado, en otro programa, y que al final, de este video, dejamos el link, para que repasen, diagnóstico por pulsos, así que espero, que sepan comprender, la seriedad, y la responsabilidad, con que trabajamos, permanentemente, siempre un poco, para facilitar las cosas, y que cada uno, trate de estudiar, y abrir su mente, a querer saber, realmente con profundidad, bien, muchas gracias, quedamos a su disposición, y recuerden, esta sugerencia, se consigue, el mercadeo, electrónico, por ahí, y, 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 Gracias por ver el video.